Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes y bienvenidos todos a su programa Descalzos al Aire. Bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora Virgen María de Jerusalén, damos inicio en esta tarde a nuestro programa Descalzos al Aire. Gracias a todos los oyentes que nos acompañan, que martes a martes están pendientes de nuestro programa. Y esta tarde, pues queremos presentarles un tema muy importante. Pero antes de esto, quiero presentarles, decirles que hablan ustedes. Él está compartiendo esta tarde con ustedes, Iraima García, con certificado de locución número 52772 de la Universidad Central de Venezuela, servidora de la Iglesia Católica, al servicio de Dios. En esta tarde les traemos un programa que va a cambiar su vida, que les va a ayudar a tener un encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Los que pueden conectarse con nosotros a través de la página web radionatividad.com y también seguir nuestros programas en vivo. También les invitamos a sintonizar todos los días el dial 101.7 FM en San Cristóbal y el dial 95.7 FM en el norte del estado. Todo conectado con la emisora del Táchira, con la emisora que trae las buenas noticias, con la emisora que ha querido Dios estar en medio de nuestra bella y preciosa tierra táchirense. Gracias a nuestra emisora radionatividad, es posible que la voz de Dios llegue a todos los rincones del estado Táchira y un poco más allá. Así que bueno, sin más, nuestro tema se llama el cómo buscar el silencio y encontrar a Dios. Vamos desde ya a invitarlos a quietar su espíritu, a entrar en reposo, a entrar en silencio, para que podamos disfrutar y aprovechar este tema que hoy tan tiernamente, tan amorosamente el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Pues para dar inicio a nuestro programa, vamos a entonces a escuchar una linda melodía que nos tiene preparada nuestra amiga Saide. Descalzos al aire te trae el tema del día. Pues el tema del día, buscar el silencio para encontrar a Dios. Queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Carolina Pérez. Ella es una servidora del Señor, Carmelita Seglar, de Descalzos al Aire, del Táchira. Bienvenida, Carolina. Gracias, Iraima. Gracias por la invitación y bueno, que este momento que vamos a compartir juntos, ustedes que nos escuchan desde sus casas, desde el lugar donde se encuentren, sea un momento de gracia para todos nosotros. Así sea, así sea. Bueno, ustedes saben que nosotros somos, este programa Descalzos al Aire es un programa de espiritualidad carmelitana y si algo maneja la espiritualidad carmelitana es el silencio. Ah, Carolina. Exactamente. ¿Y qué experiencia tienes tú en el silencio? En el silencio, dice San Juan de la Cruz, se encuentra el lenguaje del callado amor. Cuando queremos encontrarnos con el amor de Dios, solo tenemos que hacer silencio. Silencio, así es. Bueno, esto se pone muy, pero muy interesante. Vamos a ver, porque muchas veces la gente le tiene miedo al silencio, ¿verdad? O le tenemos miedo al silencio cuando alguien está solo, este, no le gusta. Yo conozco mucha gente que no le gusta estar solo y, pues, el silencio es una gran oportunidad para encontrarnos con Dios y con nosotros mismos. Pero en esta tarde quiero compartirles algo que en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, nos dice cómo es un día, un día sábado de nuestro Señor Jesucristo. Un día sábado de nuestro Señor Jesucristo tiene un itinerario, un itinerario que dice, en la Biblia dice que él salió muy temprano en su mañana a predicar en la sinagoga. Bueno, se fue y predicó. Salió de la sinagoga y se encontró con un endemoniado, segundo paso que hizo, y expulsó un demonio. Bueno, ya terminó esa actividad y siguió y salió con Pedro y con Andrés y sus discípulos. Tenía cuatro discípulos solamente en ese momento, todavía le faltaba buscar otros discípulos. Me imagino que andaba poniendo el ojo a ver dónde conseguía los otros discípulos. De allí, de esa caminata con sus discípulos, se fue a la casa de Pedro. Y allí se encontró que la mamá de Pedro tenía fiebre. ¿Qué hizo el Señor? Se fue a orar por la mamá, se fue a ponerle las manos, me imagino, y sanó la mamá de Pedro. Las señoras dicen que se levantó inmediatamente y empezó a hacerles la comida. Y comieron, luego comió. Charlarían, hicieron una tertulia y se acostó a dormir. Pero lo más interesante es que al llegar las tres de la madrugada, él abrió los ojos, se levantó y salió de allí gisilosamente. Se fue calladito, se fue hasta la montaña. Sé que cerca de la casa de Pedro había una montaña. Él subió solo a esa montaña. ¿Se imaginan lo que había en una montaña a las tres de la mañana? Una, silencio total, silencio absoluto. ¿Y qué nos queremos preguntar en esta tarde? ¿Qué es todo lo que hacía Jesús? Porque Jesús era un hombre equilibrado. Trabajaba, compartía, descansaba, pero también tenía tiempo para estar. Buscaba el tiempo para estar con su padre. Su padre, su padre que le daba dirección, su padre que tenían una comunión, eran unidos, se amaban. El padre ama a su hijo y su hijo ama al padre. Él tenía que buscar ese encuentro, ¿verdad? Solitario y silencioso. ¿Qué hizo Jesús al ir allá? Ir a encontrarse con su padre. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros el silencio? Yo creo que tenemos una vida de demasiado ruido. Tanto ruido que a veces pareciera que nos vamos a volver locos. Tanto ruido hay en nuestras mentes y en nuestro corazón. Y lo que más necesita la humanidad, lo que más necesitas tú y necesito yo, y todos los que nos están escuchando, es el silencio, es aquietarnos un poco, es subir a la montaña a encontrarnos con Jesús. De ahí que el tema le hemos colocado. Busca el silencio para que te encuentres con Dios. Si no buscamos el silencio, el ruido nos consume, nos quita el día y no vamos a podernos encontrar con Dios de corazón a corazón. Porque yo puedo hacer muchas oraciones, puedo rezar mucho, pero no sé si oro o no oro de verdad, de todo corazón, que yo siento la presencia de Él y Él siente, como decía Santa Teresa, tú me miras y yo te miro, tú me amas y yo te amo. No tenía necesidad de hablar nada más. Simplemente saber que Él estaba ahí con ella y ella con Él, ¿verdad? En esa bulla y en esa vida que estamos llevando hoy en día, pues es casi, casi no, es imposible tener un encuentro de corazón con nuestro Señor. El silencio es un elemento fundamental en la vida de cada ser humano. En la vida de un hijo de Dios que quiere encontrarse con su padre. De un hijo de Dios que quiere hacer la voluntad. ¿Qué hizo Jesús? Dice, ¿qué dijo la Santísima Virgen? Haga lo que Él les diga. ¿Qué hizo Jesús? Pues ir a encontrarse con su padre en el silencio, apartado, en un monte alto. Y mira cómo estamos nosotros. Estamos sumidos en un bombardeo de redes sociales que está quitándonos el tiempo para nosotros poder estar en silencio. Por eso debemos analizar y mirar nuestras vidas. ¿Qué hacemos? Nos levantamos, agarramos el celular por lo primero que hacemos y empieza todo ese cúmulo de banquete que tenemos de redes sociales y nosotros nos enganchamos con las redes sociales y pasamos todo el día enganchados. O sea que cuando usted sale de su casa, ya tiene la cabeza llena de tantas cosas que no te permite tener silencio, que no te permite ni conocerte tú mismo. Esto está muy interesante. No te pierdas. Quédate allí en el dial. No te muevas de allí porque ya en pocos segundos comenzamos nuevamente nuestra programación. Vamos a disfrutar de otra linda melodía. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Bueno, continuando con nuestro programa. Qué linda melodía. Gracias, señora Saide. Está preciosa. Bueno, estábamos en todo este ruido que nos hacen las redes sociales, que nos quitan mucho tiempo en el día. Yo creo que si nosotros sumáramos todo lo que pasa en el día, todo el tiempo que gastamos en el día, que sí que gastamos en el día con las redes sociales, porque recibimos mensajes por WhatsApp, recibimos, Instagram recibimos, por Twitter recibimos, por Facebook recibimos, llamadas recibimos. Bueno, entonces allí está un ruido muy grande que no me permite estar en silencio. Y lo peor de todo que es una, yo diría que es un ataque quizás como demoníaco porque la gente ve un artículo pero quiere ver el otro y 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 se salta de una red para la otra, para la otra y usted ya no puede ni hablar con la gente. No tenemos tiempo. Por eso dice que dejamos hasta de ser nosotros mismos. Luego viene otro ruido que es el ruido del televisor. Llegas a tu casa y el televisor está encendido, tienes películas, tienes noticias y hoy en día que está tan de moda las películas de ese canal tan famoso, entonces tú ves una serie y dice próximo capítulo. No ves un capítulo, sino que te dice próximo y sigues dale, dale, dale para seguir viendo muchos capítulos. Te roba también el silencio. Luego tienes jóvenes en tu casa y llegas a la casa y tenemos reggaetón, tenemos vallenatos. O tenemos música, pero a todo volumen. Te roba el silencio. Te montas en un transporte público y tienes reggaetón, vallenato y también tienes rancheras con mensajes que te pueden atacar tu consciente y tu inconsciente y te hacen deprimido, triste, violento, muchas consecuencias de todo eso que estás escuchando. De tal manera que cuando te cuesta ya no tienes tiempo. Te han robado el tiempo de silencio. Y en este día, pues, esta es la invitación de buscar el silencio para podernos encontrar con ese Dios que nos ama, con ese Dios que nos espera, con ese Dios que quiere darte lo mejor, con ese Dios que no quieres que pierdas la vida ni el sentido de vida, ni que al malgastarlo en tantas cosas que a veces son tóxicas, te enfermas, empiezas a sufrir de miedos, empiezas a sufrir de xenofobia, empiezas a sufrir de violencia, bueno, de tantas consecuencias que puede traer. Entonces, la invitación es que hagas lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice en Marcos 1.35, dice, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de él y cuando lo encontraron le dijeron, te estaban buscando, pero él contestó, estoy aquí, estaba orando, estaba en silencio, teniendo un encuentro con su amado padre. Entonces, no te pierdas ese regalo que el Señor te hace en el día de hoy. Saca un tiempo de tu vida, aparta un ratico de tu vida para que puedas tener un encuentro a solas con el Señor. Y, bueno, ese sería, pues, como, ¿por qué hablamos del silencio? Porque es que tenemos muchos ruidos y hoy quiere el Señor recordarnos que los ruidos no nos permiten encontrarnos con Él, que los ruidos nos van tapando la mente y el corazón y trae consecuencias. ¿Qué nos dices tú? Bueno, después de haber escuchado esa cita bíblica y después de haber escuchado la canción que nos puso la señora Saide, decía el canto a San José, silencio ante tu Dios, confianza en su palabra. ¿Cómo está el silencio en nosotros? Porque es que cuando hacemos silencio entramos en un mundo que es mucho más grande que nuestro mundo exterior y es nuestro mundo interior. Ese silencio es la entrada a nuestro corazón, a nuestra alma. Ese silencio es el que nos habla San José cuando nos dice nos hablaste de amor sin proferir una palabra. En la palabra de Dios no encontramos ni un solo texto donde nos diga que San José habló y solo pocos textos donde la Virgen nos habla precisamente porque ellos más que hablar con su propia vida nos dieron testimonio de lo que hace el silencio. ¿Qué decía la Virgen? Que todo lo guardaba en su corazón. Precisamente por esto porque es que todos estos ruidos exteriores, todo esto que nos impide tener esa vida interior son las cosas que nos distraen del plan de Dios. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? Lo vas a saber cuando haga silencio. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? Lo vas a saber cuando haga silencio. Y el silencio en realidad es escucha porque cuando hacemos silencio podemos escuchar a Dios. Cuando creemos que estamos en soledad en realidad estamos en compañía. El silencio es para disfrutar de esa compañía de Dios. El silencio es como dice San Juan de la Cruz es una música callada. Es donde nos habla el callado amor que es Dios. En esa soledad sonora Dios no es una idea. Dios es una presencia. Es una atención amorosa que estamos teniendo en ese momento para poder comunicarnos con Él. Decimos que hay oración, que hay rezos. Podemos rezar y claro que el Señor nos está escuchando. Podemos decir unas aculatorias y claro que el Señor nos está escuchando. Pero en realidad lo que tenemos que buscar en este momento es hacer silencio exterior para poder entrar dentro de nuestro interior. Vamos a una melodía y regresamos. La Trinidad He ahí nuestra morada nuestra casa la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Bueno, continuamos en este hermoso programa del silencio. ¿Cuánto tenemos que pedirle al Señor que acalle nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra boquita, ¿no? Decía sobre Faustina que ella cada vez que recibía la Eucaristía le pedía al Señor que el pan que tenía en su lengua que le acallara la lengua, que le aquietara la lengua, que no hablara tanto. Eso está en el diario de Sor Faustina que tiene un capítulo también muy interesante sobre el silencio. En el silencio ella recibió toda esta manifestación de la divina misericordia por parte del Señor y así tantos santos, ¿no? que conocemos. Bueno, continuamos Carolina con toda esta linda explicación. Bueno, pues estamos hablando de la oración, ¿no? La oración, hay una oración vocal, hay una oración mental, hay una oración de meditación, pero hay una oración de silencio donde se aquieta el alma, donde se aquieta hasta el interior para poder escuchar el silencio divino, para poder escuchar a Dios. ¿Qué es lo que hace el silencio? Nos une a Dios. ¿Qué es lo que hace el silencio? Nos impregna de su presencia. Porque lo esencial no está en lo que decimos, lo que decimos ya el Señor lo sabe, el Señor sabe lo que pensamos, lo que sentimos antes, incluso de que salgan las palabras de nuestra boca, Él ya la sabe. Lo esencial está en escuchar lo que Él nos quiere decir. Y es que cuando nosotros rezamos o oramos vocalmente, es una oración para hablar con Dios. ¿Qué decimos que es orar? Orar es hablar con Dios. Pero la oración de silencio es amar a Dios. Cuando nosotros oramos en silencio, estamos amando a Dios. ¿Qué hicieron o qué dijeron los que llevan al paralítico? No dijeron ni una palabra. Simplemente bajaron la camilla y la presentaron ante el Señor. ¿Qué hizo la hemorroiza? No dijo ni una palabra. Simplemente tocó su manto. ¿Qué dijo la pecadora cuando derramó lágrimas y el perfume sobre los pies del Señor? Nada, absolutamente nada. ¿Y qué estaba diciendo en ese silencio? Perdóname. ¿Qué dijo la adúltera cuando fue puesta delante del Señor? Nada. Entonces, ¿qué nos está enseñando la misma palabra? Que el Señor conoce lo que necesitamos. Él sabe qué es lo que estamos necesitando. Porque es que el silencio cuando se hace con amor no impone nada. Nosotros no le imponemos nada al Señor. Nosotros no le estamos diciendo haz esto por mí o esto otro o esta es mi voluntad. sino que empieza a configurarse nuestra alma con el deseo de Dios. Empieza a configurarse nuestra alma con ese amor de Dios que quiere hacer su voluntad en nosotros. Y cuando Él hace su voluntad en nosotros ¿qué conseguimos? La plenitud, la felicidad. Hace 459 años porque no podemos cerrar el programa sin decirlo Teresa escuchó en el silencio la voluntad de Dios y se reformó el Carmelo. Nació el Carmelo descalzo. Te estamos cumpliendo hoy 459 años de la reforma. ¿Qué quiere decir esto? Que Teresa en el silencio escuchó la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Teresa? No. ¿Era Teresa quien quería tener una una orden religiosa? No. Era Dios. Era Dios el que lo quería pero necesitaba comunicárselo a su alma. ¿Y cómo lo hizo? En el silencio. ¿Cómo lo hizo? En la oración. Porque es que quien confía en quien ama simplemente hace silencio amoroso. no busca su propia voluntad sino la voluntad de Dios. ¿Qué hizo San José? Silencio. ¿Qué hizo la Virgen? Silencio. ¿Y qué encontramos nosotros en ese silencio? Esa palabra. Esa palabra que encontró Elías no la encontró en el fuego, no la encontró en el trueno, no la encontró sino en la brisa suave. Por eso nosotros los Carmelitas somos promotores de ese silencio. Promovemos con ahínco, con ardor del corazón estar en silencio y soledad. ¿Qué dice Santa Teresa de Jesús? Estando muchas veces tratando a solas. ¿Por qué? Porque es que en esa soledad donde el Señor se comunica, donde nos comunica sus verdades, donde nos dice qué quiere hacer con nosotros. ¿Qué pasa si Teresa no hubiese hecho silencio? Tal vez existiría el Carmelo, no lo sabemos. ¿Qué pasa si tú haces silencio? ¿Cuál será el plan de Dios para tu vida? ¿Cuál será el plan de Dios para mi vida? Y si hacemos silencio y lo escuchamos, y si hacemos silencio y dejamos que sea Él el que hable, tal vez encontremos en ese silencio la mayor plenitud y la felicidad que es tanto estamos buscando en las redes, que estamos buscando en el Facebook, que estamos buscando en el Instagram, que estamos buscando en el Twitter, y en todos lados lo que estamos buscando es alguien que nos dé esperanza. Estamos buscando una noticia que nos levante el ánimo. Y al contrario de eso, muertes, robos, destrucción, catástrofe, ¿qué nos motivan a qué? Sí, a orar. Es verdad, hay cosas como las noticias de Afganistán, ¿a qué nos motivan? A orar. Ante los que nos sentimos impotentes, ¿qué podemos hacer? Orar. ¿Precisamente por qué? Porque es Dios el que tiene el poder. Y cuando hacemos silencio, pues Dios manifiesta su palabra. Dice San Juan de la Cruz que una sola palabra habló el Padre que su Hijo fue. O sea que, luego de Cristo, Dios quedó mudo. Porque el Señor es la palabra. El Señor es la plenitud. Y eso lo dicen nuestros santos del Carmelo. Por eso, hoy los invitamos a que ustedes también puedan entrar dentro de ustedes mismos, poder hacer silencio y escuchar quién sabe lo que Dios le quiera decir y cuál sea el plan de Dios con su vida. Tal vez sea mejor del que usted está pensando. Sí, y ese silencio debe ir acompañado con la palabra, ¿verdad? Porque para los carmelitas van estudiando, vamos estudiando la palabra de Dios y cuando estamos en el silencio es cuando se revela esa palabra. Pero si tú no estudias por eso dice silencio con la palabra porque yo tengo que estudiar la palabra, escuchar la palabra, oír la palabra y cuando entro en ese silencio yo creo que es la acción del Espíritu Santo la que viene y como dice la promesa, dice, Él les recordará todo lo que yo les he dicho, ¿verdad? Entonces allí se hace revelación de la palabra a mi vida, a mi vida, a lo que yo necesito, a lo que yo esto me hace falta o a lo que tengo que dejar, a lo que tengo que renunciar para poder de verdad dar respuesta de ese amor de Dios en mi vida. Bueno, vamos a continuar con este lindo programa, deseamos de todo corazón que lo estén pasando muy bien y que este silencio empiece a obrar en sus vidas, que empiecen a tomar un ratito, un lugar especial, un cerro alto para que vayan tomándose a hacer silencio y recibir lo que Dios tiene para ti. Vamos a escuchar otra linda melodía y ya regresamos. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad descalzos al aire evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Continuando con nuestro programa del silencio, queremos hablarles, ustedes saben que este programa es coordinado por el grupo de oración carmelitano Santa Isabel de la Trinidad y Santa Isabel de la Trinidad nos dejó una experiencia tan hermosa sobre el silencio, por eso Carolina, por favor comparte todo lo que tú nos quieres decir sobre ese silencio de Santa Isabel de la Trinidad. Dentro de la doctrina de Santa Isabel de la Trinidad, carmelita, descalza también de nuestro orden, hay muchas frases y mucha experiencia acerca de lo que hace el silencio interior. En una de sus cartas dice ella permanezcamos silenciosamente ante el divino crucificado, escuchémosle, él nos comunicará los secretos. A veces nosotros estamos buscando respuestas y vamos y hablamos, yo hablo con Iraima y voy y hablo con el padre y voy y hablo con un amigo y hablo con mucha gente pero no me recojo, no voy a hablar conmigo misma, no me centro, no voy hacia mí y allí en el centro y mitad del alma está el amado, está Dios queriéndose comunicar con nosotros. Si cada uno de nosotros supiéramos lo que puede comunicar el silencio lo buscaríamos constantemente como dice hoy el anuncio del programa en vez de huirle. ¿Qué pasa cuando estamos en silencio? Porque a veces cuando estamos en silencio como que escuchamos un ruido que nos ensordece porque tenemos miedo de encontrarnos con nosotros mismos, tenemos miedo de conocernos, de saber lo que somos y resulta que una hora de conocimiento propio puede hacer mucho más que una eternidad en oración y lo dice Santa Teresa pero no porque no sea necesaria la oración sino porque conociéndome conozco a Dios porque viendo mi bajeza comprendo su grandeza y dice Santa Isabel de la Trinidad me parece que en el cielo mi misión será atraer a las almas ayudándole a salir de ellas mismas para unirse a Dios conservarlas en este gran silencio interior que permite a Dios grabarse en ellas y transformarlas en Él ¿Qué es el silencio? Es el camino para entrar en la vida con Dios ¿Qué pasa si hago silencio? Voy a escucharle ¿Y qué pasa si le escucho? Me voy a transformar ¿En quién? En Él El fin del silencio es transfigurarnos y transformarnos en otro Cristo Si supiéramos que eso es lo que es el silencio lo buscaríamos en vez de huirle Así es Así es Conocernos a nosotros mismos es tan importante porque muchos sufrimientos de la humanidad andan buscando y no saben qué andan buscando no saben ni qué quieren no saben los dones que tienen no saben muchas cosas y con tanto ruido como les decía al principio perdemos la esencia de nosotros mismos qué hermoso cuando entramos en silencio porque cuando entramos en silencio nos permite conocer a Jesús nos permite profundizar en nuestra relación con Él nos permite oírlo nos permite conocernos Él mismo nos da revelación de nosotros mismos de las ideas erróneas que tenemos de los deseos que no nos convienen de tantas cosas que hay en el ser humano ¿verdad? Nos permite escuchar su voz porque nosotros vamos a la Eucaristía vamos quizás a los grupos vamos a muchas partes buscando la voz de Dios abrimos como decíamos los chats y nos mandan demasiadas fotos de cositas lindas preciosas Dios te ama Dios esto besitos corazoncitos todo eso que mandan muy bonito pero de eso no queda nada al final del día que quedó que gastaste los megas pero cuando tú dispones porque es que hay que disponer el corazón no es lo que me llegue es lo que yo busque de sincero corazón yo hoy quiero estar con el Señor hoy necesito que Él me hable hoy necesito que me consuele hoy necesito hacer la voluntad de Dios dice la gente ay yo ¿cómo haré? será que esto es voluntad de Dios pero si no te has sentado no te has dispuesto a apartarte a tener horas con Él a preguntarle a Él porque es ese ese encuentro que te transforma que te dice que te da revelación que te da discernimiento sobre su plan su propósito y que como tú lo decías un propósito de Dios siempre es para bien de sus hijos siempre será lo mejor para nosotros que lo queramos o no lo queramos nosotros es otra cosa pero que lo que Dios decide para la vida de nosotros es lo mejor ¿verdad? dice que en el silencio decía la canción ahorita aprendemos a adorarlo porque es la respuesta de ese amor porque el encuentro en silencio es de verdad la manifestación de amor entre el amado y el que lo ama entonces es lindo estar en silencio es muy hermoso lo que hemos experimentado esa presencia del silencio en el Señor podemos decirlo con toda propiedad no podemos explicarlo a los demás qué se siente pero realmente uno siente la presencia de Dios yo no sé si a ti te ha pasado ¿sí? claro que sí el fruto del silencio es la paz el fruto del silencio es amar más a Dios y cuando uno ama más a Dios ama más a los hermanos y irremediablemente lo que le queremos decir en esta tarde es si tienes alguna duda si quieres buscar un consuelo si hay angustia o ansiedad en tu corazón si estás pasando por una situación de tribulación busca el silencio porque en el silencio vas a hallar a Dios y en el silencio están las respuestas porque Él no las da solamente Él no las da las que realmente nos convienen no nos desgastemos no perdamos la oportunidad démonos ese regalo démonos ese lujo de poder estar en la presencia de Dios para poder recibir su dirección y su amor bueno Iraima muchas gracias por la invitación el día de hoy gracias a todos los que nos escucharon y esperamos que por la acción del Espíritu Santo y la Santísima Trinidad puedan ustedes en esta tarde haberse quedado con algo pequeño en su corazón lo importante del silencio es que allí está la unión con Dios bueno gracias a ti por acompañarnos y bajo la dirección del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora Virgen María de Jerusalén su programa Descalzos al Aire les desea que tengan una semana muy feliz en silencio y que el Señor se manifieste en sus vidas y en sus necesidades gracias por estar en sintonía nos esperamos el próximo martes con el favor de Dios y también queremos invitarlos para este fin de semana en Potrero de las Casas en nuestro seminario el día domingo en la Casa de Encuentros Oración de San Juan de la Cruz a las 11 de la mañana se celebra la Sagrada Eucaristía y en nuestro grupo de oración pueden comunicarse al teléfono 0416 478 2464 donde tenemos la línea de oración muchas gracias ha sido de verdad un gran una gran satisfacción haber compartido con Carolina y con ustedes este lindo programa del silencio y pidámosle al Señor que nos ayude a apartar el tiempo necesario para estar solas con Él gracias que tengan una feliz tarde que nos ayude con Él que nos ayude a la próxima